En el tema del dictamen, me parece que nosotros compartimos con los legisladores la preocupación, la alta preocupación, de que los ingresos entre hombres y mujeres deportistas se igualen. Ayer hubo una aprobación de un dictamen. Nosotros enviamos ayer, o la Liga Femenil envió ayer Mariana Gutiérrez, una carta con una serie de planteamientos. Y esperamos que a partir de que se haya discutido y aprobado este dictamen y que siga el proceso legislativo, pues esperamos que los senadores y senadoras nos inviten a esa plática de política pública que nos interesa mucho para aportar nuestra experiencia, explicar qué es la Liga Femenil y cómo podemos juntos llegar a ese buen puerto. Y como le contestaba al compañero, nosotros compartimos el objetivo del trato igual a jugadoras y jugadores. Lo que vimos ayer fue una iniciativa que hoy se dictaminó en la comisión y lo que estamos planteando es que se nos invite a ese diálogo con los legisladores. El tema de los grupos de animación visitantes fue parte de las medidas post-Querétaro cuando anunciamos primero la expulsión de la directiva que no tomó las medidas de seguridad, segundo la implementación del fan ID que después desarrollamos con la autoridad correspondiente y también fuimos muy claros en subrayar que teníamos que credencializar a los grupos de animación para saber quiénes eran y en el primer ejercicio de grupos de animación teníamos un censo de 30 mil, cuando hicimos la credencialización se redujo ese número a 14 mil, más de 50%. Y también se planteó, no pueden viajar los grupos de animación que ya están identificados y credencializados a los partidos de visitante. Eso se mantuvo y se mantiene. Es una lógica de prevención de la violencia y cuando se han presentado casos, la propia comisión disciplinaria ha aplicado sanciones. En este caso han sido sanciones económicas y algunos vetos. Entonces, nos vamos a mantener en esa lógica.